Presentamos una lista, creo que con rigor, de gente trabajadora, de gente comprometida, hombres y mujeres comprometidos con su pueblo, con Obarco, con sus vecinos, gente con ideas de hombres y mujeres que vienen al Consejo a trabajar con sus vecinos sin pensar en ninguna otra cuestión, a veces sucede. El eslogan que vamos a utilizar en la campaña va a ser algo que nos está identificando desde que llegamos al Consejo, pero que en este caso lo queremos plasmar incluso los carreros, que Obarco, para nos, e, o, Primeros. No hay nada, nadie atiene a la candidatura del Partido Socialista para medrar y para ir a otro sitio. La vida, evidentemente, dirá lo que tenga que decir con posterioridad, pero hemos demostrado a lo largo de todos estos años, empezando por mí, que lo único importante era Obarco, que lo primero es Obarco y los vecinos y las vecinas de Obarco y que, por lo tanto, venimos aquí a intentar resolver los problemas. Y, además, tenemos imaginación, tenemos de seguir transformando este pueblo como lo hemos en 1999. Por lo tanto, estamos ilusionados, estamos seguros que los vecinos nos van a seguir otorgando la confianza que nos han otorgado siempre, pero yo quiero poner de manifiesto un tema que a mí me parece que nos parece a todos los miembros de la candidatura fundamental. Ayer se lo decía a un vecino, hablaba con un vecino y se lo decía. Y hoy lo digo aquí a todos los que mañana lean o se informen de este acto por los medios de comunicación. Durante cuatro años, los conselleros y las conselleras y yo mismo nos dedicamos y estamos a disposición de nuestros vecinos para que nos cuidan y nos pregunten y nos supieran lo que quieran. Pues el día 28 es la fiesta de la democracia. Es el momento que nos tienen el poder absoluto a través de las papeletas electorales para determinar quién quiere que sigan gobernando, quién merece su confianza para que le siga gobernando durante cuatro años. Y por lo tanto, eso implica que hay que ir a votar. Nada está hecho de antemano, nada está seguro, nada es rico. Somos los vecinos, los que el día de las elecciones tenemos, yo diría incluso un día más menos, tenemos la obligación de ir a votar. De ir a decirle a los que si lo hicieron bien, decirle lo habéis hecho bien y os seguimos apoyando y evidentemente si lo han hecho, si lo hemos hecho mal o no les gusta lo que hemos hecho, pues optar por otras opciones. Por lo tanto, repito, para nosotros, nosotros vamos a trabajar alrededor precisamente para que la gente vaya a votar entre ellos. A quien quiera. Esperemos que nosotros queremos tener la confianza de los que nos damos otra vez, pero que vayan a votar. Porque es fundamental, es fundamental saber cuando acabe al día siguiente, saber que si sigues gobernando, sigues gobernando porque la mayoría de los vecinos y de las vecinas fueron a votar y dijeron que querían que siguiéramos gobernando. Y yo creo que por hoy nada más. Repito, en esta lista hay continuismo, evidentemente, hay muchos conselleros que repiten y hay caras nuevas, evidentemente, y hay caras nuevas en los puestos de salida también. Hay gente joven, hay algunos miembros, algunos compañeros y compañeras, que hoy les era imposible venir por cuestiones...